Buenos días amigos como estamos aquí Germán Salvatiel otra vez de Palma de Mallorca e insistiendo con los modos griegos y bueno ya vimos todas las escalas vimos los arpegios vimos los siete modos ya sabemos cómo se toca cada modo pero vamos a utilizarlo en el mundo real o sea estoy tocando y tengo que ubicar los modos rápidamente dejemos claro una cosa que la tónica mayor es el modo jónico y la tónica menor es el modo eólico sí pero ahora bien si yo veo acordes mayor séptima sabemos que hay dos tipos de acordes mayor séptima dentro del modo que es el primero el cuarto grado que es el modo jónico el modo lidio cuál es la diferencia entre ambas su oncena si yo tengo oncena aumentada es el modo lidio y si tengo oncena justa es el modo jónico lo mismo pasa con las escalas menores dentro de los modos que tenemos la dórica la frigia y la eólica sí después está la locria que es menor pero tiene la quinta bemol es la que marca la diferencia completamente diferente de las demás perdón completamente la diferencia porque tiene quinta disminuida y no hay modo dentro de los modos griegos que tenga quinta disminuida y no tiene quinta disminuida es el séptimo grado sí ahora bien cuando yo toco los modos menores que es el dórico frigio eólico la nota particular habíamos dicho que el modo frigio es la novena menor si bemol 9 el modo dórico es la tercera mayor o la sexta mayor y después el modo eólico tiene novena mayor y trecena menor si entonces si yo veo un acorde que dice menor séptima bemol 9 significa que es modo frigio si yo veo un acorde que sea menor séptima trecena es el modo dórico o menor sexta que sea do menor 6 significa que es un do menor con sexta mayor que sería este acorde no con sexta mayor y si yo tengo los demás modos por ejemplo el modo eólico que tengo bemol 13 novena mayor 11 la justa significa que es el modo eólico si ahora bien habíamos dicho que los centros tonales son el modo jónico es el la tónica es mayor y el modo eólico de la tónica en menor ahora bien cuando yo veo un modo tengo que ver a qué distancia perdón estoy de la tónica por ejemplo si yo tengo doma 7 sostenido 11 que es el modo de 2 es el es este modo no que es el modo lidio esto significa que estoy tocando en donde en sol la sido en sol mayor porque es el cuarto grado de sol eso que quede claro si yo toco en el 7 estoy tocando en sol mayor que es el quinto grado sí que eso quede muy claro vale después si yo toco por ejemplo en fa menor séptima pero con la sexta mayor significa que estoy en el segundo grado de quien de mi bemol mayor eso hay que tenerlo muy claro por ejemplo si tengo un semi disminuido sé que estaría un semitono de la tónica mayor porque es el séptimo grado de los modos en mayor o el segundo grado en menor esto tiene que ver con el círculo de quintas pero vamos a orientarlo básicamente ahora sobre el mayor vale entonces lo que vamos a hacer hoy es coger un acorde de re séptima que estoy en sol mayor y vamos a ver cómo suena las de todos los modos dentro de re séptima si entonces vamos a tocar el re séptima perdón el re mixolidio sobre la séptima que es el primero que vas a que primero que cuadra que es el quinto grado la escala mixolidia es esta no vale y todos los modos que hay alrededor o sea sol mayor perdón sol jónico la dólico cifrigio dolidio remixolidio mi eólico fa sostenido locrio y sol jónico otra vez si entonces yo aquí tengo preparado un backing track y vamos a verlo cómo suena esto ahí estamos tocando el re espero que se escuche bien bueno ahora voy a tocar la escala sol jónico sobre esto si el arpegio y ahí está la tónica dentro del sol jónico vale ahora voy a tocar el la dólico ahí está la tónica dentro del re dentro del lado órico ahora voy a tocar el sí frigio sobre el re 7 un pequeño gramatismo ahora el do lidio este va a sonar porque es la escala propiamente dicha que entra dentro del remix olidio ahora voy a tocar el mi eólico el arpegio el arpegio ahora voy a tocar el fa sostenido locrio el arpegio ahora voy a tocar el sol jónico ahora voy a tocar el sol jónico otra vez y el lado órico y el sí frigio vale entonces espera un segundo ahí está entonces que hicimos tocamos todos los modos sobre un acorde miren que qué bueno qué bueno porque no me quedo solamente en la escala del acorde y nada más yo puedo pensar tranquilamente en el modo anterior o el modo siguiente para no ser tan obvio de tocar sobre la tónica ¿me entiendes? esto es muy importante después otra cosa muy importante es que cuando uno va soleando trate de ir cayendo o a la tercera perdón o a la quinta o a su séptima menor también que es bonito como cae en lugar de caer siempre en la tónica eso es muy importante vale pero lo más importante es tener claro los modos y ubicarlos rápidamente en un centro tonal eso es muy importante vale si hablamos de la séptima por ejemplo estoy hablando tranquilamente de que estoy tocando el re mayor la séptima es un dominante siempre es un dominante que va hacia la tónica pero también está el otro tema de que puede ser la séptima la séptima a secas sin ningún intervalo también puede ser un dominante a menor pero eso es otro tratamiento que le vamos a dar porque ahí se utilizaría otra escala que es la menor melódica que es muy muy bonita esa escala para utilizarla sobre dominantes a menor que también se utiliza sobre acordes mayores pero bueno ya veremos más adelante bueno esta clase es un poco corta pero más o menos lo que yo quiero es que vean qué importante es saber los modos a la hora de tocar sobre un solo acorde y te da mucho lenguaje pero lo importante es que uno se tire su tiempo tocando la escala para que busque su propia voz y que las frases ir buscándolas por ejemplo si yo estoy tocando el remix solidio por ejemplo lo que habíamos hablado recién saber todas las notas de la escala porque otra vez me preguntaban también qué pasa con la cuerda 5 para lo que tenemos bajo de 5 hay que tenerla en cuenta pero cuando tú vas para atrás en la escala te das cuenta de que arriba está el otro modo el otro modo es el modo dórico esta escala cuál es? esa es la escala dórica que está arriba del modo eólico perdón en el quinto grado arriba sería en su cuarta invertida sería el modo dórico entonces yo voy a tocar la escala y puedo empezar a buscar lo que son melodías es muy importante cantarlo también para uno más o menos tener idea por dónde va melódicamente los dedos y es muy importante es muy interesante para prever lo que uno va a tocar entonces ir explorando las escalas y también probarlo con un solo acorde cojan cualquier backing track de un acorde dominante sol séptima, re séptima, mi séptima si estamos en mi séptima significa que vamos a estar en si mayor entonces los modos van a ser desde si mayor para arriba si? bueno amigos espero que les haya interesado y gustado esta clase muchas gracias por vuestro apoyo siempre que se siguen suscribiendo y que sigan preguntando por el canal también les recuerdo que bueno, como mucha gente que ya está tomando clases haciendo clases por whatsapp o por videollamada que está yendo muy bien muchas gracias a toda la gente que me apoya y que va difundiendo un poco lo de las clases de bajo y tal les deseo una un hermoso fin de semana y no dejen de practicar sobre todo los modos a la hora de lo que es improvisación y conocimiento del mástil más que nada porque después uno empieza a improvisar pero recuerden que la improvisación es una gran mentira no existe la improvisación lo que tú ves cuando una persona toca un solo es una persona que está tocando recursos que ya aprendió y lo único improvisado es el orden de uso de esos recursos no es que surgió en ese momento por magia se tiró esa persona o ese músico se tiró muchas horas explorando esa escala y a ver cómo le puedo dar la vuelta y a ver por dónde va el acorde y lo voy a enlazar por este acorde por el otro voy a utilizar esta escala en lugar de la obvia que utilizarían todos eso también es muy interesante y lo veremos más adelante les deseo un excelente fin de semana y un abrazo inmenso aquí de Palma de Mallorca y seguimos tocando un abrazo hasta pronto